Para simplificar, primero se ve si es que ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 2, para lo cual deben terminar en cifra par. Sí terminan en cifra par, así que a cada uno entre 2. Arriba 54 entre 2 es 27 y abajo 38 entre 2 es 19. Ahora como ya no terminan en par, ya no. Entre 3, a ver, el de arriba sí se puede entre 3. Es más, este 27 entre el único número que se puede dividir abajo es entre este 3, solo entre él. Y como el de abajo, el 19 justo, no se puede dividir entre ese número, entonces por eso ahí queda. Respuesta 27 diecinueve avos.